¿Cómo se puede ganar? El Sevilla, el Bilbao, pero de cara a poder pasar de ronda creo que podemos eliminar el Celta. Jugaría con el equipo titular, por lo menos en casa jugaría con el equipo titular. Yo creo que hace un buen partido porque los dos equipos juegan a la pelota, el Celta también está bien este año y yo creo que podemos plantar de cara. Yo creo que este es un partido más serio y estaría no tan revolucionario como el otro día, sino un poquito más los jugadores que vienen jugando habitualmente y para poder pasar a la eliminatoria. Las Palmas va a ganar de sobrado para que enfrentarse ya hasta la semifinal y va a ganar. Yo espero que jueguen los suplentes en Copa y los titulares en Liga para dar las oportunidades a todos. Prefiero que me haya tocado el Celta porque así podemos pasar más fácilmente para después ya enfrentarnos a uno grande. La verdad que prefiero un equipo así para empezar y para ellos escalonadamente subiendo un poquito más en el nivel sería lo mejor. Yo pienso que lo va a tener un poco complicado pero va a saber responder bien las palmas ahí. El partido de casa yo creo que lo vamos a sacar adelante, el partido de fuera a sacarse los ceros. Hombre, yo voy a preferir Valencia que es el demás entidad que nos tocaba. Pero bueno, el Celta, pues a pasar el Celta y después al Atleti con el mismo equipo de la Copa. Hay que tener un equipo de la Copa y un equipo de la Liga. Es lo que haría yo. La Copa es para dar oportunidad a los que no juegan, creo yo. Bueno, para mí nuestro objetivo es subir a primera. Sí, la Copa del Rey es aliciente para la afición, taquilla y demás. Pero bueno, el Bilbao también es un buen rival en la próxima ronda, pero el objetivo es subir a primera. Las dos cosas, prefiero la Liga, pero si nos toca un Bilbao y podemos ir al nuevo San Mamés también sería bonito. Hombre, la Copa siempre está bien, ilusionarte para la afición, ya que el año pasado puedes ilusionarte con un partido de esos. Pero lo importante siempre es lo de domingo a domingo. Que nos toque el Atleti de Bilbao, yo creo que es mejor para todos y así viene más gente al estadio y todo. Si hay algún partido importante, pues tendrá que reservar a algunos jugadores para esos partidos. Pero creo que todos los suplentes y demás están suficientemente preparados para poder afrontar un partido de esos. La Liga, la Liga. La Liga es menos. Lo importante es la Liga, eso está claro. Pero, por ejemplo, no tenemos lateral izquierdo, pues que juegue también Cristian Fernández, sin invento.